¿Qué es la situación de los padres de familia? En el sector de Guajitos, en la zona 21 anteriormente, queda una larga fila de padres de familia quienes se encontraban en ese sector para poder lograr encontrar todavía un cupo especial para poder inscribir a los niños. Es una situación que se logra observar en estos días en los padres guatemaltecos. Recordemos de que hoy 2 de enero, pues ya los maestros ya se hicieron presentes en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios para poder iniciar con las inscripciones respectivas en este ciclo escolar 2019. Recordemos también de que el Ministerio de Educación ha dado a conocer que el sector público iniciará las clases respectivas el próximo lunes. Es decir, que para el próximo lunes los niños del sector público, los estudiantes, ya tienen que hacerse presente a los diferentes centros educativos. Es decir, de que esta situación preocupa a los padres porque únicamente tendrían hoy miércoles, mañana jueves y el día viernes, tres días para poder realizar las inscripciones a sus pequeños en los diferentes centros educativos del sector público. El sector privado pues estará iniciando clases normalmente, como siempre se ha realizado, pero vamos a enfocarnos en estos momentos en el sector público, ya que van a iniciar las clases el próximo lunes. Solo hay tres días para poder, en este caso, realizar las inscripciones. Por esta razón, los padres de familia desde anoche se han visto pues realizando las largas filas, largas colas en las afueras de cada uno de los centros educativos para poder lograr un cupo y poder inscribir a sus pequeños en los diferentes centros educativos. Esta situación, como le mencionábamos a un inicio, deja al descubierto el sacrificio, el tiempo que los padres invierten en poder realizar este tipo de acciones, pero también el sacrificio ante todo. Así que a cada uno de nuestros televidentes, de los niños televidentes, que por favor le paguemos de una mejor manera a nuestros padres de familia. Ellos hacen el esfuerzo que está en sus manos para poderles dar la mejor educación. Y nosotros está, si lo queremos, aprovechar o no. Nuestro compañero periodista, José Martínez, se ha movilizado hacia este punto de Guajitos, en la zona 21, en donde anoche se observaba esta larga cola de padres de familia, esta larga fila de padres de familia esperando poder ser atendidos hoy. ¿Cómo amanecieron ellos? ¿Cómo está esta fila? ¿Creció aún más? Claro que creció aún más. Todos los detalles a continuación con José Martínez. Muy buenos días, José. Claro que sí, buenos días. Importante información a la que les hablábamos a esta hora de la mañana. Justamente nos hemos movido con el equipo de la unidad móvil a otro punto, en la cuarta avenida y cuarta calle de la colonia Guajitos. Esto porque, como ustedes observan en las imágenes, los padres de familia velaron prácticamente toda la noche para poder obtener un cupo para la inscripción de sus hijos este año. Justamente vamos a conversar con uno de los padres de familia. ¿Cuál es su nombre? Samuel. Samuel, cuéntanos, ¿desde qué horas está aquí? Desde la una de la mañana del día de ayer. Una de la mañana. ¿Qué les dijeron que tenían que traer hoy acá? FEDAD, copia, DPI y la tarjeta de salud. ¿Usted con padre de familia cómo ve esta situación que tengan que venir a apartar los cupos para poder...? Pues, sinceramente, no debería ser así, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a una educación, ¿no? Pero ahí sí que si uno no madruga se queda sin cupo, ¿va? Entonces, los necesitados somos nosotros prácticamente para nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos niños va a escribir? Uno. Gracias, don Samuel, por atendernos esta mañana. Vemos que ya las autoridades de esta escuelita de párvulos han abierto ya sus puertas. En unos minutos más va a iniciar esta entrega de cupos. Justamente en el portón principal estaban las instrucciones para todas aquellas personas que desearan venir a apartar el cupo para sus hijos. Así como ustedes observan, pues, hay aproximadamente 150 padres de familia acá en este lugar, justamente ya haciendo la fila, listos para ingresar a apartar el cupo para sus hijos y poderlos inscribir de esta manera en el próximo año, en el próximo ciclo escolar 2019. Ya en estos momentos, pues, están las docentes solicitando la papelería. En unos minutos más ingresan ellos, pues, a hacer el trámite correspondiente para la inscripción de sus hijos 2019. Estas son las imágenes que les llevamos desde la colonia Guajitos, con imágenes de Joel Ramírez y Marlon Arevalo en Media Móvil. Regresamos a los estudios centrales. Buenos días.